¿Qué trajiste de Fabricio? Vamos a hablar de la creatividad y de la imaginación. La creatividad es muy difícil de definirla porque básicamente es crear cosas. Y esas cosas, ¿cómo evaluás? ¿Si es una genialidad o es malísimo? Porque hay cosas en la humanidad que en algún momento fueron una pavada y en algún momento fueron espectaculares y súper útiles. Por lo cual para la ciencia es muy complicado evaluarlo. Lo que sí sabemos en la actualidad, gracias al uso de estos aparatos gigantescos y muy costosos que analizan la actividad cerebral, es que se rompe un mito. Un mito que está bueno contarlo en televisión porque lo van a ver en todas las imágenes del cerebro cuando hablamos de creatividad. Hay un neuromito que lo que plantea es que existen... Los neuromitos son mitos sobre el cerebro que se propagan en todos lados y sobre todo se propagan en el sistema educativo. Que es muy nocivo estos neuromitos. ¿Por qué son nocivos en el sistema educativo? Porque las maestras se lo cuentan a los alumnos, a los alumnos a los padres y se propagan terriblemente. Uno de los neuromitos más famosos es el del 10% del cerebro. Usamos el 10% del cerebro. Ay, sí, yo lo redigo ese. Bueno, está bueno decir que eso es completamente falso, ¿sí? O sea, no es... Perdón. No lo digas más, por favor. No lo digas más, te juro que nada. Bueno, pero una idea que no sabemos de dónde salió. Uno intenta buscar ese porcentaje y es falso, ¿sí? Todo el tiempo usamos casi todo el cerebro. No todo al mismo tiempo, pero usamos todo el cerebro. ¿Por qué es peligroso ese neuromito relacionado con el 10%? Porque uno dice, bueno, si uso tan poco, capaz que debería tomar algo para mejorarlo, ¿sí? Entonces, otro de los neuromitos tiene que ver con el proceso creativo. Y aparece una imagen, porfa, al director, las imágenes del cerebro partido por la mitad, ¿sí? Esto es muy, pero muy famoso, ¿sí? Muy famoso. ¿Por qué? Voy a contar un poco la historia. Una empresa automotriz festejaba una cantidad de años enorme y mandó a hacer, en el medio del boom del cerebro, ¿sí? Hace más o menos 10, 12 años, mandó a hacer gráficas para contar cuestiones que tenían que ver con un hemisferio creativo y un hemisferio analítico. ¿Eso es verso? Eso es mentira. ¡Pah! O sea, que no tenés una parte del cerebro creativo y otro aritmético, ¿no? No. Lo que vos tenés en el cerebro hay partes o dominancias. ¿Qué significa? Que hay partes del cerebro, por ejemplo, en el hemisferio izquierdo, que en la mayoría de las personas hay una dominancia en el lenguaje. Pero vos necesitas ambos hemisferios para crear, para analizar, para hacer un montón de cosas. Por esto, esas imágenes que se hicieron muy famosas, muy famosas, si uno googlea cualquier congreso sobre psicología, va a aparecer una imagen donde la mitad de un cerebro tiene como numeritos y tiene que ver con el análisis y la otra mitad explota de colores. Me encanta la de Einstein. Sí, buenísimo. Left, right. Claro, como el izquierdo es serio y analítico, el derecho es creativo. Eso no es así. Eso no es así. Y si van a hacer un curso que a veces sucede, basados en este neuromito, muchas veces hacen cursos para estimular el otro hemisferio, ¿sí? O sea, si tengo, si soy muy analítico, tengo que ser muy creativo. Así que no le crean a esta idea de mitad y mitad del cerebro. Tiró abajo los 10% que usas solamente, tiró abajo la mitad, mitad, punto afuera, listo. Dos neuromitos que no hay que creerlos, ¿sí? Y no hay que hacer ningún curso para mejorar, ni ese 10%, menos tomar algo, ¿sí? Menos tomar algo, ni hay que hacer un curso o tomar algo para ser más creativo o más analítico. Nuestros dos hemisferios están conectados por una autopista que se llama Cuerpo Calloso, ¿sí? Esa autopista tiene un montón de fibras, un montón de neuronas que conectan ambos hemisferios. Por eso los hemisferios charlan todo el tiempo. Hace cinco o seis décadas no se sabía que esa conexión era vital. Y a veces, para no propagar una enfermedad, una epilepsia de un hemisferio y el otro, se cortaba ese cuerpo calloso. ¿Qué sucedió? Que a medida que pasaban los años, estos pacientes que no tenían la conexión entre estos dos cerebros, esos dos hemisferios desconectados actúan de forma independiente. Y los pacientes sentían que a veces los cerebros tomaban decisiones distintas. De hecho, hay un caso muy famoso donde él quería escribir con la mano derecha y la mano izquierda le pegaba. Fue anecdótico y a partir de eso no se operaron más y no se cortó más. No se hizo más la decisión del cuerpo calloso. Por lo cual, la conclusión es que necesitamos los dos hemisferios para analizar cosas y para crear. En realidad, necesitamos los dos hemisferios para cualquier actividad. Estoy totalmente anonadada con esto. No puedo creer. Estoy tirando el feriado y me agarró con mucha... No, entonces lo de comer el caramelo de dulce de leche para estudiar mejor tampoco es... No vamos a tirar todas por la borda. Quedate con alguna fantasía. Por favor. Si te gusta el caramelo de dulce de leche, comételo. Claro. No le metas a... Comelo independientemente de lo que te haga el cerebro. O sea, disfruta. ¿Te gusta el dulce de leche? Bueno, mirá. Bueno, vamos a hablar de la creatividad. No me pongas en apriete. Por favor, no me pongas mal. No te voy a poner en apriete. Pero voy a contar que hay una forma muy fácil a nivel científico de evaluar la creatividad. La creatividad tiene dos características. Una creatividad divergente es que de un lugar se abre. Y hay una creatividad convergente que de muchas ideas hay que volver a una. No lo van a entender hasta que yo haga el siguiente experimento. Vamos a hacer... Esto es real. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Este experimento real se llama experimento del clip de papel. Esto es un clip de papel. Doctor, lo conoce. Ahí lo tenemos en imagen. ¿Por qué llevamos muchos clips de papel? Porque la juventud, cuando hacemos estos experimentos en las escuelas secundarias, no conocen un clip de papel. Básicamente lo llevamos para explicarle que esto se usaba en algún momento para enganchar papel. ¿Cuál es el uso de este clip de papel? En mi hospital lo ponían con alfileres, te juro. Bueno, eso es parte de la creatividad. ¿Cuál es el uso por el cual se creó este clip de papel? Para enganchar papel. ¿Sí? Sí. Si yo te evalúo, la creatividad divergente es cuántos usos por fuera del clip de papel, de enganchar papel, a vos se te ocurren. ¿Sí? Entonces, en sus casas empiecen a pensar. ¿Sí? ¿Para qué sirve? Yo puedo tirar alguna. Lo atamos con alambre. Todo lo atamos con alambre. Decir una. Transformar en un alambre. Un alambre. Hacerse un arito. El arito puede ser acá, en la nariz, en cualquier lado. ¿Qué más puede ser? Para abrir el celular. Viste que tiene un requisito muy chiquito. Para el dobladillo del pantalón. Muy bien. Excelente. Eso no lo tenía. Sí, para el dobladillo del pantalón lo tenés. ¿Qué más para...? MacGyver, muy bien. ¿Qué? Ah, para poner el cierre. Para el cierre. Para el cierre, para el cierre. Engordaste un poquito y lo ponés ahí. Bien, billutería. Podés enganchar muchísimo, ¿sí? Te podés hacer una cadenita, ¿sí? No vengas con un regalo de eso de billutería. Bueno. Muy creativo, pero dale. Para abrir la cerradura. Para abrir la cerradura. Bueno, fíjense que empiezan a aparecer. Y a medida que vamos pensando, pensando, aparecen cada vez más. Y más y más. Bueno, para que sepan, un adolescente en nuestro país tiene un número. No, no tengo idea. Bueno, aproximadamente dicen que entre 15 y 20 usos, que en su mayoría, algunos son parecidos, ¿sí? Dice Narito. Bueno, por lo cual, podemos, nos pueden ocurrir un montón de cosas. Esa creatividad es divergente. Es a partir de un elemento, encontrar muchas, ¿sí? Pero existe otro, otra forma de evaluar la creatividad, que se llama creatividad convergente. Y ahora también pueden jugar en sus casas a ver si son creativos, muy creativos, con esta lista, ¿sí? Ustedes tienen que encontrar una palabra que se combine con las otras tres que voy a decir. Me encanta. Por ejemplo, si yo digo crema, frío y agua. ¿El resultado? El resultado es que palabra... ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos todavía! Vamos con la segunda. Pared, muñeca y cronómetro. ¡Ah, qué difícil, ¿eh? Metiste cronómetro ahí. ¡Muñeca! ¿Cuál? ¡Reloz! ¡Muy bien! ¡Reloz! ¡Bien! ¡Están participando todos! La tercera. ¡Bailar! ¡Bien! ¡Roc, picante, salsa! ¡Salsa! ¡Vamos todavía! La tendríamos que poner ahí, que no tengo que ver la tarde para poner ahí. Fugás, actor y polvo. Fugás, actor y polvo. ¡Bien! ¿Cómo está? ¡Estrella! ¡Estrella! Compañero. Bueno, este tipo... Le estrella, para ver, pregunta Maroto. Fugás, actor y polvo. Claro, una estrella fugaz, un actor es una estrella, y el polvo de estrella. ¡Bien! Bueno, este tipo de... Podríamos estar... ¡Oh! ¡No una más! ¡Hombre, mordedura, pollito! Tiene un acuerdo. ¡Araña! ¡Hombre, araña, mordedura y pollito! ¡Caña, rubia, ciruela! ¡Bajame la caña! ¿Qué era? ¡Caña, rubia, ciruela! ¡No! ¡Hola! ¡Caña, rubia, ciruela! Ese no me lo acuerdo. ¿Cerveza? Sí, puede ser. Puede ser que sea cerveza. Bueno, este tipo de creatividad es una creatividad convergente. A partir de tres estímulos o de tres palabras, ¿qué hacemos? Buscamos una combinación, ¿sí? Si a uno le fue bien en estos dos, bueno, puede ser una característica de la persona. Pero voy a romper un poco otro mito. Que tiene que ver con que la creatividad, y sobre todo la imaginación, está más relacionada con la juventud que con los adultos. Y peor aún, peor que los adultos mayores, ¿sí? Un niño, está el mito ese, que en el día de las infancias le regalaron una caja con un juguete espectacular a alguien, el niño saca el juguete y se pone a jugar con la caja. Porque la caja te da mil opciones. Nunca en la historia de ninguna familia sucedió eso, pero uno va a una charla y escucha esa idea. Entonces, lo que tenemos que explicar para darnos confianza a las personas que somos más grandes, es que eso es un mito total. Y el mito está relacionado en que tanto la evaluación de la creatividad como la imaginación, ¿de qué depende? Depende de la experiencia. A vos se te puede ocurrir cosas creativas porque viviste experiencias y tenés muchos aprendizajes. A vos se te puede ocurrir que puedas ir para el gym, ¿por qué? Porque en algún momento lo hiciste. ¿Sí? Para el celular, porque en algún momento lo hiciste. O sea, la adultez nos da elementos, memorias, aprendizajes, experiencias, nos da vida. Y esa vida es el alimento de los procesos creativos. Qué importante cultivar la creatividad. Absolutamente. O sea, primero lo que hay que decir es que si sos grande, sos mucho más creativo que las personas más jóvenes. Porque tienen menos elementos. Si vos le haces un test de creatividad a un niño de 6, 7 años, el rendimiento va a ser menor. No porque es menos creativo en sí, porque su cerebro es alucinante y es plástico y hace mil millones de cosas y aprende muchísimo más. Es menos creativo porque tiene menos elementos para crear. Entonces, ahí hay que sacar pecho con la adultez y decir, bueno, yo aprendí un montón de cosas. Empecemos a combinarlas. Empecemos a mezclarlas. Así que quiero dejar tranquilo a un montón de personas, de televidentes que están viéndonos que tienen un cerebro creativo. No solamente porque ese cerebro sigue activo, sino porque tienen muchas experiencias anteriores para poder combinarlo. Y cultivarlo. Qué linda, linda columna. Me encantó, como todas. La semana pasada igual, esta igual. Si estás en casa, podés ser creativo. Buscale. Acá, con tres cosas, hacemos un montón de creatividad. Sí. Un placer. Un placer. Realmente un placer. Un placer. Te buscan en... Fabricio Gallarini. Si ponen Fabricio Gallarini, me pueden seguir en Instagram. Y estos, estos experimentos, nosotros los venimos haciendo hace 5 o 6 años en escuelas de primaria, secundaria y en la universidad. ¿Por qué queremos hacer esto? Porque queremos buscar estrategias educativas, ¿sí? Para mejorar la creatividad y la imaginación en el sistema educativo. Así que esto es parte de las investigaciones recontra simples que hacemos en las escuelas. Que los resultados son fabulosos porque dan herramientas a los educadores para mejorar sus clases. Fabricio, fantástico. Gracias. Me encantó.